Empresarios restauranteros hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales a que se preserve la infraestructura ya remodelada en el centro de Cuernavaca durante las fiestas patrias. Además, pidieron que si se instala la verbena popular, que se dé prioridad a los comerciantes de Morelos. El representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ángel Adamé Jiménez, demandó que de igual manera se garantice que los vendedores ambulantes se retirarán pasadas esas fechas. También dijo que se desconoce si le corresponderá al gobierno estatal o a los municipios otorgar esos permisos, dadas las condiciones en las que ahora se encuentra la plaza de armas, pero piden que no se pinten las calles en el suelo ni se perforen para los puestos o tendajones. Es donde ponen sus puestos para poder hacer la verbena popular. La verdad es que aún hay que ver si el gobierno del estado ya ha entregado las diferentes obras y las calles al gobierno municipal para que ellos puedan tener la potestad sobre las mismas y poder rentar este tipo de negocios, por llamarlos de una manera, durante estos días. De que se dé o no se dé es el asunto que tienen que dirimir ellos. Por supuesto, nosotros no estamos en contra de que se haga una verbena popular como la tradición lo marca. Sí quisiéramos puntualizar que desearíamos que fuera gente de Cuernavaca y del estado la que tuviera la prioridad de poner y montar estos puestos de venta. Y en segundo término, que no se rayen o se pinten las calles que se acaban de arreglar con la finalidad de que no se vayan estropeando las mismas. De tal forma que aquí, si ya en el momento dado el gobierno municipal toma la atribución de las mismas, bueno, la solicitud y la petición como ciudadanos, como organizaciones constituidas, es en este sentido, de que se respeten las calles, de que no se pinten, de que no lleven más efecto o que no se perforen para poder instalar sus puestos. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.